Santo Tomás es uno de los 15 distritos de la provincia de Cutervo en la región Cajamarca. Esta vez visitamos para conocer una de sus cataratas del Cacerío Santa Rosa. Nos dirigimos por la carretera Belaún de Terry. Es un día bastante soleado. Recorremos aproximadamente unas 3 horas hasta llegar a nuestro destino. Conforme avanzamos, después de 45 minutos aproximadamente de Jaén, llegamos al Cacerío de Cuica. Bien amigos, estamos llegando a Cuica y de aquí vamos a coger la ruta hasta la izquierda, por Pintincos me parece. Para llegar a nuestro destino. Hasta aquí le hemos hecho algo de 45 minutos. Vamos bien, vamos bien. Todos hemos tomado el debido a Santo Tomás, son 54 kilómetros. Y vamos a recorrer 54 kilómetros para llegar a nuestro destino. Tomamos el desvío con dirección a Pintincos. Esta vía es de un solo carril y está asfaltado por lo que es más sencillo correr. Pero eso sí, a precaución para evitar cualquier accidente. En este itinerario encontrarás varios pueblitos. Parece pesado, pero no. La naturaleza sí que es buena compañía. Y lo mejor, que lo vas disfrutando paulatinamente. Pintincos. 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 Pintincos, la salida vamos a buscar la salida señor buenas para Santo Tomás pero también puede ir por acá por acá, diga, por la carretera la carretera, ahí directo ya, gracias estamos pasando pimpitos en este momento y que rico se maneja el día está fresco, no hay mucho sol ¿Cuántos kilómetros llegamos a nuestro vecino? Amigo, para llegar a Santo Tomás, ¿por dónde se va? ¿Qué tiempo estará, Diga? Ya, ya, gracias. A unos metros más y estamos en una carretera full trocha. 102 kilómetros recorrimos hasta llegar al distrito de Santo Tomás. Bien, señores, hemos llegado a Santo Tomás, se fue de 126 kilómetros. Ah, no, 102 kilómetros, 102 kilómetros. Desde la ciudad de Jai ya estamos ingresando a Santo Tomás. Llegamos al lugar e hicimos el recorrido y luego continuamos hasta llegar al caserío Santa Rosa, a una hora más. Desde este punto caminamos unos minutos y al fin podemos estar ya en la Catarata Santa Rosa, el cual tiene nombre del mismo caserío. Realmente ha sido una experiencia inolvidable. Lo he pasado increíblemente bien y queda retornar hasta nuestro lugar de origen, Jai.